La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas, acudirían los operarios de Rampelmeyer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó, qué mañana diáfana, cual regalada a unos niños en la playa. Qué fiesta, qué aventura. Siempre tuvo esta impresión cuando con un leve ejerido de las bisagras, que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Barton y salía al aire libre. Qué fresco, qué calmo. Más silencioso que éste, desde luego, era el aire a primera hora de la mañana. Como el golpe de una ola. Como el beso de una ola. Fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de dieciocho años, que eran los que entonces contaba, solemne. Con la sensación que la embargaba, mientras estaba en pie entre el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir. Mirando las flores, mirando los árboles con el humo que sinuoso surgía de ellos, y las cornejas alzándose y descendiendo, y lo contempló en pie hasta que Peter Walsh dijo, ¿Meditando entre vegetales? ¿Fue eso? Prefiero a los hombres a las coliflores. ¿Fue eso? Seguramente lo dijo a la hora del desayuno, una mañana en que ella había salido a la terraza a Peter Walsh. Regresaría de la India cualquiera de estos días, en junio o julio, que haría esa adálogo y lo había olvidado, debido a lo aburrida que eran sus cartas. Lo que una recordaba eran sus dichos, sus ojos, su cortaplumas, su sonrisa, sus malos humores, y cuando millones de cosas se habían desvanecido totalmente, que extraño era, unas cuantas frases como esta referente a las verduras. Quedó un poco embarada en la acera para dejar pasar el camión de Durnal. Mujer encantadora la consideraba Scropp Parvis, quien la conocía como se conoce a la gente que vive en la casa contigua de Westminster. Algo de pájaro tenía, algo de grajo, azul verde, leve, vivaz a pesar de que había ya cumplido los cincuenta y de que se había quedado muy blanca a raíz de su enfermedad. Y allí estaba, como posada en una rama, sembrada Scropp Parvis esperando el momento de cruzar muy erguida. Después de haber vivido en Westminster, ¿cuántos años llevaba ahora allí? Más de veinte. Un asiente, incluso en medio del tránsito, o al despertar en la noche, y de ello estaba Clarisa muy cierta, un especial silencio o una solemnidad, una indescriptible pausa, una suspensión, aunque esto quizá fuera debido a su corazón, afectado, según decían por la gripe, antes de las campanadas del Big Ben. Ahora. Ahora sonaba solemne. Primero un aviso, musical. Luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Mientras cruzaba Victoria Street, pensó que tontos somos. Sí, porque solo Dios sabe por qué la amamos tanto, ¿por qué la vemos así? Creándose, construyéndose alrededor de una, revolviéndose, renaciendo de nuevo en cada instante. Pero las más horrendas arpías, las más miserables mujeres, sentadas ante los portales bebiendo su caída, hacen lo mismo. Y tenía la absoluta certeza de que las leyes dictadas por el Parlamento de nada servían ante aquellas mujeres debido a la misma razón. Amaban la vida. En los ojos de la gente, en el ir y venir y el ajetreo, en el griterío y el zumbido, los carruajes, los automóviles, los autobuses, los camiones, los hombres anuncio, que arrastran los pies y se balancean, las bandas de viento, los órganos, en el triunfo, en el campanilleo y en el alto y extraño canto de un avión en lo alto, estaba lo que ella amaba. La vida. Londres. Este instante de junio. Ay, Virginia Woolf, la señora Dalloway. Daría igual, Pablo Vilavoy. Cualquier página de la Woolf merece la pena tanto. Y qué difícil leerlo en voz alta. La maestra del pensamiento íntimo y del monólogo interior. Aquí estamos en una de las maestras de lo que se llama el fluir de la consciencia. Algo en el que fue pionero James Joyce y que Virginia Woolf recogió el testigo adaptándolo a su modo de elevar la prosa a la poesía. Esta es la cuarta novela de Virginia Woolf. Se publicó en 1925. Y junto con Alfaro fueron las dos obras que empezaron a dar eco de su cualidad técnica y a ser considerada como la maestra que fue. La maestra que siempre será. Porque es absolutamente moderna, contemporánea, transgresora. No pierde ni un segundo. O sea, parece escrito antes de ayer o ahora mismo. Sí, aunque parece difícil entrar en el mundo interior de los personajes y por tanto en el mundo interior de Virginia Woolf, hay que decir que si uno se deja fluir por su prosa no es tan complicado. Es cuestión, como dices, de dejarse llevar, de ir sin ningún prejuicio, sin ninguna idea preconcebida además. Me han dicho que es complicado, me han dicho que es difícil. No, usted habrá el libro y a por ello. Aquí en concreto en Miss Delaway seguiremos un día en la vida de esta mujer que correrá paralelos todo su pensamiento, su vida interior, con la de Septimus, un veterano de la Primera Guerra Mundial, donde Virginia Woolf también expondrá sus ideas sobre el suicidio, el dolor y la muerte. Además, es muy interesante porque en esta obra iremos viendo, aparte de ese fluir de la conciencia, cómo la personalidad de esta mujer queda retratada no solamente a través de su pensamiento interior, sino el pensamiento entrecruzado de diferentes personajes. O sea, es todo un reto literario, pero ya digo, si uno se deja fluir, llega fácilmente al meollo de lo que era la literatura de Virginia Woolf. Una obra de arte. No podemos decir otra cosa, ¿no? Hay que aventurarse y saldremos reforzados y llenos de vida literaria. Pues ya lo ven, Virginia Woolf, la señora Dalloway. Pero da igual, cualquiera de sus obras es importante, es interesante y lleva al lector, como dice Pablo Vilavoy, por caminos insospechados, pero por caminos maravillosos. Y de una grande a otra grande. Y a otro grande no, enorme e inmenso, pero vamos por orden. Saben que nos gusta muchísimo en este programa tener invitados que se completen enseguida en amigos y en cómplices y que quieren repetir la experiencia. Y que, como les prometimos poco a poco, van regresando y volviendo. Y hoy tenemos una de esas magníficas oportunidades de volver a decir Consuelo Trujillo, bienvenida de nuevo a El Arpa de Becker. Muchísimas gracias, amigos míos. Vamos a hablar de un grande, del más grande, tal vez. Que además quedó pendiente, porque era una de tus lecturas de siempre y como nos pusimos a hablar de otras y de cosas maravillosas, quedó ahí y dijimos, bueno, cuando Consuelo esté en Madrid, como ya está representando la casa de Bernarda Alba, qué mejor ocasión para volver una y mil veces a Federico García Lorca, al que tú conoces muy bien. Aunque dices que te da miedo que lo diga. Pues sí, yo le conozco todo lo que puedo, pero creo que Lorca es inconmensurable y que es como la Biblia y esos libros que no se deja uno nunca, que siempre hay algo más que saber de él, que conocer, algo más que te abre. Yo siempre creo que los grandes autores, los grandes libros, los grandes poetas, te leen a ti mismo. Entonces, en cada momento de tu vida te leen de una manera y te resuenan de una manera diferente. Ese es el poder que tiene la literatura y la gran literatura. Vamos a ir, por supuesto, con Bernarda Alba, pero por ir por orden, como dejamos a que él continuará, tú en aquel momento, cuando viniste por primera vez a El Arpa de Becker, trajiste Poeta en Nueva York. Sí, qué decir, de un libro que nos traspasa, que nos revienta y nos hace crecer. Para mí es un poemario incendiario, es el gran poemario del siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI sigue absolutamente vigente y creo que es arrasador. Creo que es Federico en estado puro y también es un Federico en el inicio de su madurez como poeta y como ser humano porque es el momento de la gran crisis de Federico en la que lo deja todo y tiene que dejar España por consejo de sus amigos, por una fuerte crisis amorosa y artística, que son sus dos temas de la vida con los que yo me siento absolutamente identificado porque mis temas de la vida también son el amor y el arte, el teatro. Entonces Federico está, por una parte, con una crisis enorme porque acaba de publicar El Romancero de Gitano y ha tenido un éxito enorme, enorme, pero también ha habido un malentendido con El Romancero de Gitano porque se le ha etiquetado como de poeta folclórico, populista, popular y no se ha visto porque es que realmente cuando tú te lees El Romancero de Gitano tiene una hondura poética, tiene una parte simbólica, surrealista, abstracta, tiene tanta simbología que es una grandeza de belleza. Pero él se sintió muy etiquetado y rechazado por sus grandes amigos Dalí y Buñuel. Entonces él, que era un afectivo, y en eso también me siento como él, y que necesitaba tanto el reconocimiento de la gente que amaba, se sintió muy dolido por el rechazo de Dalí y de Buñuel, de la falta de comprensión de su obra y que le dijeran eso es folclore, eso no vale, nosotros vamos a hacer surrealismo, se sintieron superiores, se sintió fuera de ese grupo que él amaba tanto. Y luego estaba en la crisis de amor con Emilio Aladrén, que es este escultor del que él se enamoró y que tenía tanto problema, como era en aquella época, con aceptar su identidad sexual. En ese momento Emilio decide casarse con una norteamericana, deja a Federico y Federico cae en ese mal de amor, en esa crisis de amor desesperada, como él lo vivía, que también tiene que ver con esa dificultad de ser quien es plenamente que él necesitaba tanto de la búsqueda de su identidad, junto con la crisis artística. Va rumbo a Nueva York, ya en el barco escribe que no sabe ni a dónde van y cómo, y cuando llega a Nueva York, no sé si me estoy enrayendo mucho, lo digo rápido. Estás demostrando que yo decía la verdad. No, es que para mí es muy importante entender por qué poeta en Nueva York, que se encuentra él con la crisis del 29, la gente tirándose de los edificios, suicidios, y la gran crisis del capitalismo, y la dureza y la violencia del capitalismo, que él lo ve en la ciudad de Nueva York, cuando ve las diferencias sociales, los pobres, se identifica muchísimo con los negros en Harlem, con toda la gente sufriente, escribe ese gran poema que es Nueva York, que es el poema este que lo he traído cuando él dice, porque yo no he venido a ver el cielo, yo he venido a ver la turbia sangre. Bueno, ahí está ese pensamiento, oficina y denuncia, esto es lo que quería decir, ahí está toda esa denuncia social, ese desgarro, esa denuncia al capitalismo, a la destrucción, de la diferencia entre los pobres y los ricos, todo eso, y Lorca ha identificado con los frágiles, con los pobres, y por otra parte, en Nueva York, él se atreve y empieza, sale del armario, y entonces vive su sexualidad libremente, se va a los garitos de jazz, entra con toda la cultura contemporánea, con todo eso, y él allí, por una parte, con esta expansión de Federico a ser el mismo, y por otra parte, con la vivencia profunda de su crisis interna, y de la crisis del mundo, escribe este poemario, que es, pues, pues una maravilla, y ahí fue donde nos quedamos, y luego veníamos a lo que veníamos, a lo que sigue. Claro, a lo que sigue, a lo que ya nos esbozaste, porque ya estabas en la gira, pero dijimos, cuando vengas a Madrid, chulona mía, que era Consuelo Trujillo, con Bernarda Alba, es el momento de volver a sentarnos, a hablar sobre Lorca, porque eso, vuelves a Lorca una vez más, como actriz, y haciendo nada menos que Bernarda Alba, ese tótem, ese personaje, absolutamente icónico. Sí, pues eso es lo que me ha tocado, que creo, que me lo ha traído Lorca, me lo ha traído Federico, y José Carlos Plaza, son los dos, un maestro, y otro maestro, y otro genio, los que me traen esta oportunidad, y es una oportunidad inmensa, para cualquier actriz, yo la tomo con humildad, y con gratitud, y rindiéndome a dar lo que yo puedo dar, a hacer la Bernarda cada día, que yo puedo poner en el escenario, no hay una manera de ser Bernarda, hay muchas maneras, y yo creo que cada actriz, pone lo que, lo que, lo que tiene de su esencia, al servicio de ese personaje, pero el personaje, lo hace Lorca, y yo creo que lo que más, yo intento hacer cada tarde, ahora justito allí, en el español, en frente de donde él está, con su paloma, que es una inspiración muy bonita, y en ese teatro, que él tanto amaba, y que tanto se ha representado, pues lo que intento, es ponerme al servicio, de esa palabra, que es tan rotunda, tan fuerte, y que atraviesa, todas las épocas, porque, ten en cuenta, que Lorca, termina de escribir Bernarda, y se me pone los vellos de punta, la termina, creo que fue el 19 de junio, de 1936, y él, estaba todo este revuelo, que había ya en Madrid, que se sentía, él toma el pulso, de la historia de España, y de la historia de Europa, porque toma el pulso, y predice, es como presagia, lo que va a venir, cuando, yo cada noche, en el escenario, me toca decir, esas palabras, de, en ocho años, que dure el luto, no ha de entrar, en esta casa, el viento de la calle, yo digo, Federico, te quedaste corto, fueron, en cuarenta años, que dure el luto, porque es que, fue el 19 de junio, terminar de escribirla, y leerla, a un grupo de amigos, a Lynch, a Morla Lynch, a otros, porque todos estaban, ay Federico, léenos, 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 y a él le encantaba, y lo leía además, magistralmente, porque era también un actor, en esencia, un intérprete, y ya me he perdido, bueno, eso que lo termina de escribir ahí, y el 18 de julio, estalla nuestra guerra civil, es decir, en contra del régimen democrático, de la república, el alzamiento nacional, llamado, vienen cuarenta años, de dictadura, pero, le toma el pulso, también, a Europa, porque fue el principio, de los totalitarismos, Mussolini, Hitler, es decir, fue el principio, de los totalitarismos, en Europa, con lo cual, Bernarda, encarna, todas esas dictaduras, encarna, el autoritarismo, encarna, la mente patriarcal, violenta, que impone, la norma, la norma de la muerte, no de la vida, que va en contra, de los deseos, del instinto, de la naturaleza humana, que va en contra, es peligroso, el amor, es peligroso, el deseo, es una obra, que mata, Bernarda mata, el deseo, de sus hijas, hay, unas ninfas, de las que habla Lorca, nada más empezar, la obra, cuando él relata, esa casa, y dice, ninfas, semiborradas, en las paredes, como dibujos, que fueron, y que ya están, en penumbra, están como yéndose, esas ninfas, pero es precioso, porque esas ninfas, para nosotras, y para mis cinco hijas, y las cinco maravillosas actrices, que la encarnan, son, y esa es la idea, de plaza también, son el alma, ¿no?, libre, de esas cinco hijas, que van a entrar, en ese encierro, esas ninfas, son el alma libre, por eso es, profundamente feminista, la obra, de todas las mujeres, que siempre hay una razón, como dice Simón de Beauvoir, para ir hacia atrás, con lo que hemos conseguido, las feministas, ¿no?, y los feministas, siempre hay una razón, para que las mujeres, perdamos nuestros derechos, ya sea una crisis económica, una guerra, un golpe de estado, un cambio político, es decir, y Lorca sabía eso, ¿no?, entonces, pone, fíjate tú, perpetúa lo que es, esta violencia patriarcal, las dictaduras, en una mujer, que además, es madre, y ese, es, mi cometido, cada noche, y el de cada actriz, que en cualquier parte del mundo, en este momento, esté representando Bernarda, ¿no?, cómo hacer, que toda esa violencia, que todo eso, que rige el patriarcado, se ha encarnado por una mujer, que además, ha parido cinco hijas, y es madre. Tiene fama, o tal vez, San Benito, Consuelo, lo sabes, el personaje, en la profesión, de ser plano, de que Bernarda no evoluciona, yo cuanto más la leo, la releo, cuanto más veo nuevas propuestas, como la que tú interpretas, y protagonizas ahora, y además por alguien que conoce a Lorca, perfectamente, como es dirigida por José Carlos Plaza, que es un señor que sabe de esta obra en concreto, pero de Lorca en genial un montón, cada vez discrepo más, tal vez si es un personaje, digámoslo, que tiene su línea, pero es un personaje, con muchos recovecos, ¿verdad?, eso de que es plano, de que es lineal, no sé cómo lo interpretas, cómo justo lo interpretas tú, pero a mí como espectador, cada vez me parece que menos. Ya, hay una verdad muy clara, Bernarda habla y dice sentencias, entonces eso es muy difícil para una actriz, porque tú quieres encarnar la vida en el escenario, es encarnar a seres humanos, entonces, ¿cómo encarnas a un ser humano que habla en sentencia, desde que llega, su primera, debías haber dejado, deberías haber procurado que todo esto estuviera más limpio para recibir al duelo, pum, vete, no es este tu lugar, y ahora, va y dice la tía, los pobres son como los animales, parece que están hechos de otra sustancia, y tú dices, Dios mío de mi vida, acabo de entrar a escena y tengo que decir esto, es decir, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo nace? Que sea esa palabra, o seguidamente, no he dejado que nadie me dé lecciones, toma ya, ya está todo dicho, entonces, claro, hay una sentencia tan otra, entonces tienes que hacer un trabajo, que es el que intentamos nosotras, y creo que todas las actrices que hacemos este personaje, que es ir al motor, a lo que está dentro, a lo que ella está dentro, apretando, sujetando, tiene tanto miedo que salga, que necesita hablar de esta manera, que necesita imponer el poder, la autoridad, hablando de esa manera, entonces, sí, mucha gente lo dice, yo vi también una entrevista de Núria Esper, que ella hablaba de esto, y ella, fíjate tú, la sabiduría de Núria, tan grande y tan inmensa, no solamente de Lorca y de Bernarda, que además la había dirigido, además eso, que la dirigió Glenda Jackson, pero eso imagínate, la señora, imagínate la señora, es como para decirle, por favor, deme usted clases, pero ella hablaba de ese peligro, y es cierto que hay que estar muy atento, para, yo creo que es conectar con el motor interno, con la emoción interna que Bernarda, porque no es que Bernarda, Bernarda es fría, pero Bernarda es fría en apariencia, es un volcán por dentro, entonces si tú conectas con ese volcán interior, que creo que es el que Lorca te está poniendo, la palabra viene desde otro lugar, no es solamente esa frialdad, y esa cosa plana, que parece que llega al final, diciendo ese silencio final, pero ese silencio final está lleno, ella ya está destrozada, tú tienes que comprender como actriz, que es un ser humano destrozado, aunque diga esas palabras, si verte en escena es maravilloso, escucharte, cómo vives, cómo sientes, cómo alimentas tus personajes, para que luego tengan esa vida, en escena con suelo, es maravilloso, por desgracia la televisión, es tan implacable, como el silencio, Lorquiano, y el telón final, que nos dice, termina el programa, pero yo no quiero despedir el programa, ni despedirte, que nunca te despedimos, porque esa es tu casa, puedes volver cuantas veces quieras, a tocar el arpa, a contarnos sobre Lorca, o sobre lo que te apetezca, o sobre lo que hagas, porque todo será maravilloso, pero quiero despedirte, sin decirte, que si algo que admiro en ti, es la honestidad y la valentía, con la que afrontas cada personaje. Pues muchísimas gracias, la verdad, siento que amo profundamente mi profesión, y gracias a Dios, he tenido la oportunidad, en los últimos años, de hacer personajes, que me han hecho crecer muchísimo, como actriz, porque han sido personajes muy complejos, y con muchas luces, y muchas sombras, parte de ellos se los debo a José Carlos Plaza, pero con este ya, es como la bandeja está servida, entonces es verdad, que ante algo tan grande, como lo que nos pone Federico, como esta Bernarda, Alba, lo único que puedo hacer, es ser humilde, honesta, y agradecer, agradecer la bendición, entonces yo siempre, cuando doy clases a mis alumnos, les digo, no te preocupes por hacerlo bien, tú da todo lo que tienes, y ahí te vas a quedar tranquilo, te vas a quedar tranquila, pues eso es lo que yo misma me digo a mí misma, no sé si voy a ser la mejor Bernarda, si voy a estar a la altura, pero yo, cada noche, doy todo lo que tengo. A los espectadores, que tantos años llevamos disfrutándote, y siguiéndote, no nos cabe la menor duda, eres siempre la mejor Consuelo Trujillo. Gracias. Gracias por tu visita, gracias por Bernarda, por lo que venga, por lo pasado, por el futuro, y por Lorca. Gracias. Gracias a ti Consuelo, actriz y actrices, maestra de todo, de poesía, de teatro, y sobre todo de vida. Así se va uno al ángulo oscuro del salón, con el arpa, pues fíjense, con el alma henchida, hoy lo iluminamos, porque además, en la despedida tiene que estar, que se le vea el rostro, él. Pocos autores, pocos escritores, lo reconocemos por el nombre, él sí, no hace falta Lorca, que ya es una marca, y sin un bolo de calidad en sí mismo, es Federico, el nuestro, el de siempre. Volvemos pronto.